La unidad de vigilancia e inteligencia competitiva de la DEPAL se articula a los diferentes procesos de investigación, desarrollo e innovación. Si tienes un proyecto y quieres protegerlo, te guiamos y apoyamos en este proceso, detectando el potencial para tu invención, analizando las posibilidades de innovación tecnológica, pasando por el estado de la técnica de tu invención hasta los criterios que determinan la protección. Si tienes una idea de negocio o un proyecto con potencial de transferencia tecnológica, la vigilancia estratégica sirve como herramienta de gestión para detectar las oportunidades de innovación en el mercado, anticiparse a los cambios y tomar decisiones estratégicas reduciendo riesgos. Si tienes un proyecto y quieres explorar las oportunidades de financiación externa para hacerlo realidad, te damos todo el acompañamiento en la búsqueda de convocatorias, eventos, entidades o programas que ofrecen financiación a ideas con potencial y te guiamos en la construcción de tu proyecto. Si perteneces o lideras un grupo de investigación, promovemos tus alcances y necesidades mediante metodologías de búsqueda e inteligencia que aumentarán los niveles productivos y estratégicos. Nosotros somos la Dirección de Investigación y Extensión de la UNAL Palmira y para nosotros es un placer ayudarte.